Bueno y tenemos ahora una noticia de impacto, le vamos a dar a conocer lo que ha ocurrido en las últimas horas. Un vehículo se incendió, son parte de estas situaciones que se van dando en la vía pública y que también interfieren el paso vehicular de muchas personas. Pues esto ocurrió en horas de la noche, pero vea usted, estas imágenes son realmente impactantes. Esto ocurrió en el carril auxiliar del periférico a la altura de la 17 calle en la zona 7. Esto está frente a la colonia Villalinda en el tramo sur. Ustedes pueden observar este video que nos ha compartido Amilcar Montejo por medio de su Instagram, cómo pues realmente prendió en llamas. Esta era una camioneta tipo agrícola, ustedes pueden observar, temporalmente afectó a muchos de los usuarios que necesitaban transitar sobre este carril auxiliar. Estamos hablando del puente de Villalinda, muchos que querían llegar hacia el puente pues no podían hacerlo. Ustedes saben que es sumamente peligroso pues acercarse cuando ocurre una situación como estas. Y pues los bomberos tuvieron que accionar para poder sofocar las llamas y realmente pues fueron pérdidas totales en este vehículo. Esto ocurrió en horas de la noche para que usted pues también esté enterado de lo más relevante y lo impactante. Pero lo impactante de esto es que este vehículo pues tal como usted lo puede observar, no se pudo controlar en un inicio todo el fuego que estaba consumiendo prácticamente el automotor. Ustedes pueden observar esta situación que se generó en este lugar. Sumamente peligroso sobre todo por la cantidad de vehículos que tiene que circular en este tramo. El periférico es uno de los más transitados y más todos los vehículos que se dirigen hacia el puente de Villalinda. Pues esto es lo que ocurrió en este sector del tramo sur frente a la colonia Villalinda, zona 7 capitalina.